Si somos comunistas y a mucha honra. Si entendemos por comunista que lucha por transformar las injusticias de este sistema capitalista y por construir una sociedad con una economía donde impere la persona humana, donde se distribuya la riqueza, donde haya justicia social, donde no se explote a los trabajadores, ni al ambiente, ni a las mujeres, ni a los grupos que hoy sufren discriminación, si somos comunistas y a mucha honra. Somos una izquierda que analiza la realidad, que cree en el sistema democrático y que no actuamos con dogmatismos, no queremos copiar ninguna receta de ningún otro país, sino construir una propuesta de economía solidaria, de economía alternativa, de economía social para Costa Rica. Una propuesta donde todos los seres humanos tengan cabida, donde se distribuya la riqueza verdaderamente, donde no haya ninguna persona a la que se le niegue su dignidad humana, sus derechos básicos, que todos tengamos acceso a los servicios básicos universales. Para algunos eso es comunismo. Al presidente Obama lo acusan por menos de comunista en Estados Unidos. Bueno, si eso es ser comunista, pues a mucha honra. Gracias. 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 Gracias.